Y sé lo que muchos están pensando, ¿un dios mono? ¿Qué clase de cuento de ciencia ficción es ese? Pues déjame decirte que todas las creencias religiosas ante oídos de otros parecerán igual o más fantasiosas. Es por eso que considero que pocas creencias deberían sorprendernos y mucho menos deberíamos sentirnos con el derecho de juzgarlas, porque créeme, aquello en lo que tú crees siempre le va a parecer desquiciado a alguien más. ¿Quieres escuchar un poco más? Consigue ya mi nuevo libro Lugares Asombrosos en la versión de Audiolibro.